cultura y resurrección del Señor. Siguiendo una tradición muy antigua, la Iglesia no celebra hoy la Eucaristía, sino una liturgia de la Palabra. Nos preparamos ya desde ahora para acercarnos más a Jesús y vivir junto a Él los momentos cruciales de su pasión y muerte, escuchando sus palabras misericordiosas, comulgando en sus padecimientos y agradeciendo su generosa entrega por nosotros. La liturgia de este día se desarrolla de la siguiente manera. La procesión de entrada, que se hace hoy en silencio, sin canto. Cuando el sacerdote llega ante el altar, se postra en el suelo o se pone de rodillas y ora en silencio. Todos de rodillas nos unimos a su oración. A continuación, escuchamos las lecturas bíblicas, sobre todo la de la pasión del Señor, elevando después nuestras preces por todos los hombres. La cruz, que ocupa un lugar central en esta celebración, será mostrada solemnemente para ser adorada con admiración y gratitud. Se concluye la celebración con la distribución del Cuerpo de Cristo, consagrado en el día de ayer. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración. Gracias. 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 Que nosotros sepamos acoger los frutos de su pasión y muerte redentora. Gracias. Gracias. Oremos. Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias. Santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor, el misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas nos presentan la teología del dolor de Cristo, como el siervo que ha cargado sobre sus hombros el mal de toda la humanidad. Él, enviado por Dios para salvarnos, aunque con gritos y lágrimas deseó ser librado de la muerte, quiso obedecer hasta el final, experimentando en sí mismo el dolor humano. Caminos misteriosos a través de los cuales se cumplen las escrituras. Del costado de Cristo, traspasado por la lanza, brotan las aguas de la gracia. El crucificado es el exaltado que atrae todo hacia sí. Acojamos con atenta escucha la palabra que se va a proclamar. Lectura del libro de Isaías Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres. Como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, como cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero. Como oveja ante el esquilador. Emudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados. Y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes. Ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia. Prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se sacerá de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos. Porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte. Y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte. Y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos. E intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos. La irrisión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Y desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ser fuertes y valientes de corazón. Los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos en el Señor. Jesús, hijo de Dios. Mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Y la alabamos, Señor. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo engrandeció y le concedió el nombre, sobre todo el nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y encontraron allí él y sus discípulos. Jesús, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, A Jesús, el nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, A Jesús, el nazareno. Jesús contestó, Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Jesús, él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así, se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quiereis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman En el Losado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos, He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas, y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La acercó 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 la Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos a la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido don Fidel, hermano del Episcopado, excelentísimo cabildo metropolitano, queridos seminaristas, queridas autoridades, querida cofradía de las Siete Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos, hermanos y hermanas, siempre me ha parecido que la pasión, el relato inmenso del amor de Dios, el lugar central de los evangelios, a veces es poco meditado durante el año. De hecho, cuando vemos la vida de los santos, los santos habitualmente, frecuentemente, meditaban la pasión, porque en él, en esta meditación, vemos la inmensidad del amor de Dios. La primera lectura nos hablaba del cuarto y último cántico del siervo de Yahvé que relata Isaías, la carta a los hebreos, la segunda lectura, de este oficio de Cristo, sacerdote, mediador, perfecto entre Dios y el hombre, y el relato de la pasión que es inabarcable si quisiera elegir alguno de los elementos. Comenzaría por la carta de los hebreos. Nos ha dicho, tenemos un sumo sacerdote grande, no como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran limitados, es grande porque es Dios verdadero y es hombre verdadero. Y es grande porque su amor es infinito. Y ese amor, como nos ha dicho la carta a los hebreos, es capaz de abrir de par en par las puertas del cielo. Nuestro sumo sacerdote ha entrado ya, ha penetrado en el cielo, ha penetrado en la eternidad y en la plenitud. Nos ha dicho, nuestro sumo sacerdote se compadece. La compasión, el compadecer. Y no solo se compadece, sino que muestra la infinita misericordia. Compadecer, padecer con. Hemos visto la extrema soledad de Jesús en el camino de la pasión. Nadie, salvo su madre, algunas santas mujeres, se compadecía de él. El justo, que es injustamente condenado. Nadie se compadece en la larga noche, si habéis ido a Tierra Santa, en un agujero que hay, que se entra por un hueco redondo, toda la noche, allí solo. Nadie se compadece en darle de comer o darle de beber. Cuando Pilato, de un modo tan artero, intenta librarlo y aparece a Barrabás. ¿A quién elegís? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? No dicen, pues suéltalo. No, crucifícalo. Y los soldados romanos que ejercieron con él el famoso juego del rey. Realmente, cogían a los presos condenados a la crucifixión, que es el modo más ignominioso, porque los ciudadanos romanos eran condenados a la decapitación, era el modo noble de morir, de alguna manera. La crucifixión era el modo de morir más humillante. Y encima, el juego del rey. ¿Quién te ha bofeteado? Ponle una clámide, que parezca un rey. Ponle una caña, como si fuera un cetro. Y escúpelo. ¿Y quién ha sido? Nuestro sumo sacerdote se compadece. No solo se compadece, sino que encarna en sí tus sufrimientos. Y podemos ir escarbando en la pasión. ¿Cómo se va encarnando? Por ejemplo, empezando por el juicio donde es condenado. ¿Cuántas veces a ti te han condenado, sin preguntarte siquiera, y han hablado de ti? Jesús es condenado. ¿Cuántas veces has sido agredido, sin tener ninguna responsabilidad? Jesús, hemos escuchado, le dieron una bofetada por contestar la verdad. ¿Cuántas veces han elegido al malhechor en vez de a ti? Los grandes sufrimientos de la pasión, el sufrimiento del justo. Y a veces vemos del mundo, ¿no? Y es lógico que la gente se pregunte, ¿por qué hay niños que mueren tan penosamente? ¿Por qué hay gente que muere de hambre? Es verdad. Es el sufrimiento del justo. Y Jesús responde a ese sufrimiento. Hoy estaréis conmigo en el paraíso. Es el sufrimiento del justo. El Señor se compadece de ti cuando nadie se ha compadecido de ti. Y se compadece de mí. Y sobre él acoge todos los sufrimientos. No hay un solo sufrimiento humano que no aparezca reflejado en la pasión. Sufrimientos físicos, psicológicos, sociales, familiares, espirituales. Por eso nos decía la carta a los hebreos, acércate al trono de la gracia. Acércate al que te comprende. Porque lo ha experimentado en ti y por ti. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Para alcanzar amor que te restaura. Para alcanzar consuelo. Para alcanzar compañía. Lo mismo, la primera lectura nos ha hablado de ese cántico del siervo. Nos ha dicho, él ha asumido sobre sí todos los males. Soportó nuestros sufrimientos. Aguantó nuestros dolores. Todos errábamos, perdidos. Cada uno siguiendo su camino. Él se presta como buen pastor a guiarnos. Tomó el pecado de muchos e intercedió ante el Padre. Perdónalos Padre. Perdónalos en mi nombre. Perdónalos. Y por eso hoy vemos la pasión. El vía crucis es vía crucis. Claro que sí. Y es vía amoris. Es vía de amor. Es vía de misericordia. Me gustaría resaltar tres o cuatro breves frases y fragmentos. Jesús, la primera, ¿no? Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, ha dicho, se adelantó. Se adelantó. Él se ofrece. Nadie me quita la vida. Yo la ofrezco. Yo entrego la vida. Como el grano de trigo que cae en tierra para que produzca un gran fruto. ¿Qué sería nuestras tierras castellanas? Si el tiempo de la siembra, ese grano no cae, se entierra, debajo de la tierra, del frío, del agua, del hielo, para luego brotar en una hermosa espiga que nos alimenta, nos da de comer. Él entrega la vida para engendrar vida, no la vida misma de antes, sino una vida nueva, la vida de Dios, la vida de los resucitados, un camino nuevo, el que conviene a nuestro corazón, el que nuestros deseos más profundos claman cada día. Y he dicho dos elementos que hoy en día están como muy eclipsados. Mi reino no es de este mundo. No es el reino del poder. No es el reino del tener. No es el reino del aparentar a que tanta gente hoy le rinde pleitesía. Es el reino del servicio y del amor. Y dar testimonio de la verdad. En una época que vimos la posverdad, como dicen los filósofos. La pregunta de Pilatos de hace dos mil años se hace hoy también. ¿Y qué es la verdad? El Vaticano II respondió. Está mal preguntado. No es qué es la verdad. Es quién es la verdad. Yo soy la verdad. El camino y la vida, dice el Señor. Señor, tengo sed. Esta palabra ha movido a conversión a tantos santos. Señor, ¿de qué tienes sed? Tengo sed de ti. Tengo sed de tu amor. Tengo sed de tu fidelidad. Tengo sed de tu servicio. Tengo sed de tu discipulado. ¿Cómo yo puedo dar de beber a Jesús? No vinagre que calma un poco los dolores, sino el amor que abraza el corazón que sufre. ¿Cómo saciarte en los pobres, en los enfermos, en los desahuciados, en los migrantes, en los que no cuentan? Tengo sed. Y está cumplido. Y salió sangre y agua. Brotó la vida para el mundo. Lo ve muy bien el profeta Daniel cuando describe ese templo de cuyo costado nace un río que a cada vez es más inmenso y más profundo. Y todo lo que toca sana y llena de vida. Por eso, en todas las iglesias, en el ático de los retablos está el crucificado con el costado abierto del que brota la vida de la iglesia, del que brota nuestra propia vida. Y termino. Nos ha dicho Isaías, mi siervo tendrá éxito. ¿Sí? Aunque a los ojos humanos es el tremendo fracaso. Somos un poco nietzeanos, ¿no? Nietzsche, pues decía que eso de la debilidad, de la misericordia, de la compasión, es de los hombres débiles. Mirando al Calvario diría, es un débil. No, es el fuerte. Es capaz de entregar la vida. Capaz de darlo todo. Es el éxito del resucitado que nos comunica la vida. Y termina Jesús, a tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy también podemos decir, Señor, a tus manos encomiendo mi vida. A tus manos encomiendo todo lo que soy y lo que tengo. Y entregaron del cuerpo a la madre. Acompañamos también hoy a María. Esta mañana, en la representación del desenclavo del Señor, pues veíamos esa escena realmente conmovedora y profunda. Como una madre entregarle lo que ha salido del fruto de sus entrañas, lo que ha querido y amamantado y cuidado toda la vida, es devuelto sin sangre, devuelto sin vida. Y María es la luz de la fe y la esperanza en este trigo oscuro, hasta que al tercer día en la noche, en esta propia catedral, que ahora se sume en oscuridad, vuelva a brotar la luz de la Pascua, vuelva a brotar la esperanza, la vida y la resurrección para nosotros. Así lo pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que así sea. Gracias. Gracias. Y respondemos a las lecturas litúrgicas con la oración universal por las necesidades de la Iglesia, del mundo entero, de modo particular, por los que sufren. Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solicito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del Pueblo Santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas, y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el callado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Obispo don Mario, por todos los Obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del Pueblo Santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifique y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que reciba la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración. Sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la saiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la Alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la Primera Alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédele, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Dios, mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores. Aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar la segunda parte de la celebración con la adoración de la cruz. En este momento de la celebración se nos va a mostrar la cruz de forma solemne, invitándonos a mirarla y adorarla. Después nos acercaremos haciendo ante ella un signo de adoración. Mostremos en este gesto nuestro amor y gratitud a Cristo, que nos amó primero y dio su vida por nosotros. La colecta se da dedicada a los santos lugares. La adoración puede ser o bien una genuflexión o una inclinación. Como nos han dicho, la colecta será para Tierra Santa, que están pasando tantas tribulaciones, hay gente que pasa mucha necesidad, hay gente que pasa mucha hambre. Ojalá seamos generosos en compartir nuestros bienes. Adoramos la Santa Cruz. Adoramos la Santa Cruz. ¡Gracias! 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 Adoramos la Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Por luz! ¡Tú nos salvarás! El verbo en ti tramado Tu viento nos rescató, de ti, Madero Santo, nos viene la redención. ¡Victoria! ¡Tu reinarás! ¡Oh, gloria! ¡Tú nos salvarás! ¡Exciende por el mundo tu reino de salvación! ¡Oh, cruz fecunda fuente de vida y bendición! ¡Victoria! ¡Tu reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Impere sobre el odio tu reino de caridad! ¡Alcanten las naciones el gozo de la unidad! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad! ¡El río de la gracia! ¡Apague la iniquidad! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡La gloria por los siglos! ¡A Cristo libertador! ¡Su cruz nos lleva al cielo! ¡La tierra de promisión! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡El verbo en ti clavado! ¡Muriendo nos rescató! ¡De ti, Madero Santo! ¡Nos viene la redención! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Extiende por el mundo tu reino de salvación! ¡Oh, cruz! ¡Fecunda fuente de vida y bendición! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Impere sobre el odio! ¡Tú reino de caridad! ¡Alcancen las naciones! ¡El gozo de la unidad! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Aumenta en nuestras almas! ¡Tu reino de santidad! ¡El río de la gracia! ¡Apague la iniquidad! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! El altar permanece despojado de manteles porque la Iglesia, siguiendo una tradición antiquísima, no celebra hoy la Eucaristía. Por eso, hoy comulgamos el cuerpo entregado de Cristo reservado de la Eucaristía que celebramos ayer. Asociados a su muerte, esperamos participar de su resurrección. Recibimos al Señor en la Eucaristía de la Reserva de ayer, para participar también hoy, de modo sacramental, de su cuerpo y de su sangre. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito. Continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desciendas, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe, y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana sábado santo tendremos el oficio de laudes y lecturas a las nueve y media aquí en el coro de la Catedral, y ya por la noche, a las diez de la noche, tendremos la vigilia pascual de la resurrección del Señor, con la bendición del fuego y del agua. A la espera de esta resurrección, que paséis esta tarde noche en la paz y la esperanza del Señor. En la cruz, Cristo consumó la obra de nuestra redención. Por eso, nunca debemos pasar ante ella con indiferencia, pero mucho menos hoy. Tanto esta tarde como mañana, la cruz será el centro de nuestra atención y adoración. Hoy, al pasar ante ella, se hace la genuflexión. En oración, junto a la Virgen María, esperamos celebrar la resurrección de Cristo en la solemne vigilia pascual, que tendrá lugar mañana a las diez de la noche. Procuremos asistir, ya que es la celebración más importante del año. Gracias. 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 Gracias.